Lo primero es que Parques y Paseos es una repartición que lleva más de 150 años en la ciudad. Es formadora de trabajadores que después están en los parques y en los paseos de la ciudad de Rosario, que tienen que ver con el arbolado público, el mantenimiento de las plazas, de los parques, de los juegos infantiles, de todo lo que vemos y es de todo lo que usamos los rosarinos, sobre todo los fines de semana. Lamentablemente llegamos a un proceso de meses de desidia, de no entender las necesidades de los trabajadores. Cuando hablo de necesidades no es pedido de aumento del sueldo, es pedido de herramientas para trabajar. No hay palas, no hay bordeadoras, no hay sopladoras, no hay ropa de trabajo, los elementos son cada vez más escasos, no hay semillas. O sea, si queremos ver flores este fin de año en los parques de la Paseos, hay que comprar semillas ahora. Tenemos un vivero totalmente destruido y vemos la desidia de una dirección que no da respuesta desde hace tres meses. Puntualmente cuando vemos este tipo de reclamos, tiene que ver con mejores condiciones salariales. En este caso no es justamente el reclamo, sino que se están pidiendo herramientas, la vestimenta de trabajo correspondiente y apunta el reclamo a eso, a mejor condición para poder trabajar. Exacto, que los compañeros tengan en los grandes parques, en el parque Urquiza, Escalabriño y Ortiz, el de Costanera, Norte, también llamados parques de la Cabecera, que tengan un lugar donde dejar sus herramientas, donde cambiarse, donde prestar el servicio. Hoy no lo tienen, tienen que hacerlo en la calle o con baños químicos. No son condiciones para un trabajador. Me parece que se ha hecho muchísimo por esta ciudad. Uno ve la escamonda y también reniega contra la escamonda, que se hace todos los días, pero se trabaja muchísimo y no es respondido por la dirección de parque Urquiza. Por eso venimos a pedirle al secretario en lo posible que se haga cargo y también en lo posible que cambie esa dirección. ¿Cuál va a ser el plan a seguir? ¿Van a reclamar aquí y se van a dirigir hacia otro lugar? No, no. Vamos a tener una reunión con el secretario, bajamos, hablamos con los compañeros y entre todos decidimos cuáles son los pasos a seguir. Mientras tanto, ¿el tránsito permanecerá cortado? Sí, solamente una mano. Ahora porque recién llegamos, pero si no, se habilitó una mano por Oroño, por Pellegrini. O sea, enseguida lo ordenamos eso.